Nos vamos con este tema que nos dice así, escucha a la cumbia perrona Escucha lo nuevo de lo nuevo, la cumbia y llegó que... Y llegó papá Oye, oye pero que sabor Oye, está presente otra vez, la familia Huerta Sertorio Lo dice el gordito del sabor, siempre con sonido de pasión latino Oye, huepa, huepa, huepa Herminio Alejandro y su acordeo sabanero Oye la cumbia, venga Oye la cumbia Dice en el mar peces, en el río, cangrejos Cada que llega sus padres, gran familia mexicana Toda la raza loca y traviesos se queda como... ¿Quién? De parte de sus padres, gatos plus, niños malos, cien bing, dice... Dream Boys, perro de las 18, la escala gran familia mexicana, dice... Dice... Y llegó, ¿Quién? Y llegó papá Yo de los tambores, a sonar de acordeones Oye Venga para... La clave del sabor Sonido 9-2 Oye la cumbia perrona Dice arriba Cuchillos Arriba machetes Saquen los Los chinchos Dice Saquen Los cuetes Esta noche ya presentes Los jefes de jefes Dice Rescatus Blues A que sale guerrero Dice Pada Las cal 80 Cali Power Oye Venga aparece Sepin Zarco Chiliski Chivo 80 pájaro Perdido Sasque Bimbo Dice ¿Cómo se llama? Y llegó papá Escucha que sabor Pasión Latino Solo buena música Ahí está para mi Romero Saludos bro Dice Dice un saludo hasta Pueblita la Bella Dice para mi Gazo Teo Ortega De grupo Black Power Lo dice el gordito del sabor Oye Se llama y llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó papá Oye la cumbia sabrosa Dice Dice Al usar mi rosario Tricolor Muchas patrizas Me ha dado Varios plumazos Me ha impactado Pero no estoy Aguitado Porque a todo mi barrio No me lo ha Tumbado Dice Skatuflus El barrio Que siempre Ha rifado Ha controlado Las calas Dice Gran familia mexicana Guitarras Oye Dice un saludo para Sonido Magia Sonido Azteca Sonido Proyecto 1 Sonido Chicano Dice Sonido Sensación Y la casa de los éxitos La mera mera 107.1 FM A un sello Ferrón de putazo Licenciado Papá Pasión Latino Oye Y llegó el mero mero Sonido de corazón Vi Romero Presente Oye Ajá Bailando y gozando Dice Baila y goza Baila y goza Nacionoso Ferrón Papá Pasión Latino Como se llama Que bailen todas las luces Que bailen las luces Dice No somos De la raza Mucho menos Traviesos 106 somos Sus padres Cholos Dice Skatum Plus Dice Los padres Venga aparece Panillo Rubi Locker Mono Dice Las calas Gran familia mexicana Ahí se partó Los más locos Muy locos Oye Y ahí se va la cumbia Ahí nada más Damas y caballeros Bienvenidos hoy